Era imposible arrendar sin el 10%, o era comer o era arrendar. Así fue al principio. No hubiésemos arrendado. Estaríamos, no sé, quizás te ha llegado a la casa de mi mamá, donde una cuñada. Ya, yo me hace la cama. Tú andas a hacer tu pieza. ¿Estás ayudando a tu mamá? Sí. Costó tanto poder arrendar una casa que los tres hijos de Yasna la ayudan en la medida de lo posible a cuidarla. En pagar ese arriendo se fue el primer y segundo 10%, pero los ahorros en la AFP no alcanzaron para un tercer retiro que valiera la pena. En cuanto se enteró de que habría un bono de 200.000 pesos para quienes en algún momento quedaron con saldo cero en sus AFP, pasó esto. Me metí a mi cuenta y en la AFP salía que tenía 21.645 pesos. Espero que el gobierno dé vuelta eso y si nos den a los que tenemos un poquito de ahorro. Un problema que debía zanjarse en el Congreso. ¿Quedarían fuera del beneficio personas con montos como el de Yasna? Este martes la oposición presentó una propuesta sobre este punto, la que fue originalmente rechazada por el gobierno. Usted lo sabe que esto es inconstitucional, doblemente inconstitucional. Es una forma ilegítima de presionar al gobierno en el marco de un camino de entendimiento que estamos buscando. Y por consiguiente, presidente, yo le pido que termine esta sesión ahora. No me quiero hacer parte o corresponsable de esta arbitrariedad. Sin embargo, tras una acalorada sesión se produjo un acuerdo. El gobierno acogió la petición opositora y presentó este miércoles modificaciones que amplían el beneficio a 3 millones y medio de personas. Ahora, cualquier afiliado a una AFP hasta el 1 de enero de 2021 haya o no hecho retiros de sus fondos, podrá acceder al beneficio en estos escenarios. Primero, si entre julio de 2020 y marzo de 2021 tuvo en algún momento saldo cero en su cuenta de AFP, ahí obtendrá 200 mil pesos. Además, si al 31 de marzo tienen menos de 200 mil, obtendrá lo que le falta para llegar a ese monto. Si una persona tenía, cotizando hasta el mes de enero, tres meses ya, y tiene un saldo, por ejemplo, de 150 mil pesos, el Estado le va a completar 50 mil para llegar a los 200 mil. Esta es una gran noticia, una buena noticia. Fue impulsada, ¿no es cierto?, por la oposición, pero también debemos decir que fue acogida, ¿no es cierto?, por el ministro de Hacienda. Ayer en la noche estuvimos conversándose largas horas para poder llegar a un acuerdo. Acuerdo que logró una votación unánime en la Cámara de Diputados, el beneficio deberá ahora ser revisado por el Senado.